Lo que nosotros proponemos es limitar a 20 años las concesiones de las centrales hidroeléctricas. Después de décadas en manos privadas, las empresas del IBEX generan beneficios multimillonarios mientras nos cobran la luz más cara de Europa y los territorios que las acogen se despoblan. Necesitamos una gestión democrática y transparente de las centrales hidroeléctricas que sea exigente con las concesionarias y que retorne en forma de beneficios para las zonas afectadas. Entendemos que debemos crear un modelo energético con control público libre de monopolios que garantice un precio justo y que rompa con el capitalismo de amiguetes. Por higiene democrática y por compromiso con el progreso de las comarcas afectadas, las concesiones tienen que revertir a manos públicas, pero si se decide autorizar nuevas concesiones se deben limitar a un máximo de 20 años.